A golpes, botellazos y con piedras, se enfrentaron grupos de choques simpatizantes de Celida López Cárdenas, candidata de Morena, y de Antonio Astiazarán Gutiérrez, candidato de la Alianza Vapor Sonora, por fuera del Consejo Municipal Electoral de Hermosillo, donde estaba a punto de iniciar la sesión de recuento de voto por voto de la elección de ayuntamiento. Desde temprana hora se plantaron sobre la calle Marsella, esquina con doctor Noriega, simpatizantes de Celida López para exigir el recuento de los votos, ya que aseguran que hubo fraude electoral a favor del contendiente de la Alianza Vapor Sonora. Con gritos exclamaban voto por voto, casilla por casilla. Y denunciaban faltante de alrededor de 100 actas del proceso de elecciones que no llegaron al Consejo Municipal. Momentos después apareció otro grupo de aproximadamente 30 jóvenes que vestían camisa blanca con la leyenda no reelección y reconocieron al Toño Astiazarán como ganador de la elección mientras se acercaban a las carpas donde se resguardaban del sol los simpatizantes de López Cárdenas. Al tratar de alejarlos con señas y gritos de reproche, los asistentes a favor de Astiazarán Gutiérrez reaccionaron y comenzaron a responder. Fue en ese momento cuando la trifulca inició con empujones, después puñetazos hasta llegar a arrojar piedras y botellas de plástico. En ese momento había alrededor de cuatro policías municipales en el lugar, quienes no intervinieron en la pelea y únicamente dieron aviso a la central policíaca solicitando más refuerzos. A los pocos minutos el grupo a favor del candidato de la alianza se retiró del lugar y permanecieron elementos de la Policía Municipal y Patrullas resguardando el área. También se reforzaron las vallas para impedir el ingreso al interior del Consejo Electoral a quienes no contaran con acreditación. Con imágenes de Mauro López, Mónica Miranda, Meganoticias.